Hola a todos, hoy os vamos a contar cómo se juega The Mind de Wolfgang Wars. The Mind es un juego cooperativo muy especial, un viaje, una experiencia en equipo muy sencilla que no podrás olvidar. Un excepcional juego de cartas galardonado con numerosos premios internacionales, recomendado a mayores de 8 años, de 2 a 4 jugadores y de una duración aproximada de 20 minutos. El objetivo del juego es que todos los jugadores conecten sus mentes, creando un sentido del tiempo de grupo y juntos poder sobrepasar el nivel 12. Setup. Para comenzar a jugar, primero crea un mazo boca arriba con los niveles que se usarán dependiendo del número de jugadores. A 4 jugadores se usan los niveles del 1 al 8, a 3 jugadores del 1 al 10 y en partidas a 2 jugadores se usan todos los niveles. Acto seguido, junto a ese mazo, se coloca una estrella ninja y tantas vidas como número de jugadores. Para terminar, se baraja el mazo de cartas con números de 1 a 100 y se reparten una a cada jugador en el nivel 1. En el nivel 2 se repartirán 2, en el nivel 3, 3 cartas y así sucesivamente. Es muy importante saber que ningún jugador puede ver las cartas de su compañero aunque The Mind sea un juego cooperativo. Para terminar, coloca el mazo de cartas de número en el centro de la mesa. ¿Cómo se juega? El objetivo del juego es colocar todas las cartas que tienen en su mano los jugadores en orden ascendente. The Mind se juega en completo silencio, por lo que los jugadores tendrán que conectar sus mentes para colocar las cartas correctamente. Quien esté listo para jugar, coloca su mano sobre la mesa. Cuando todos estén listos, se retira. Esto se llama concentración. Primera se coloca la carta más baja. Después, la siguiente más baja disponible. Y así sucesivamente. No hay orden de turno. El jugador que crea tener la carta más baja que continúe la secuencia deberá jugarla. Hay que tener en cuenta que los tiempos son distintos. Aquí está la clave. No tiene el mismo tiempo de juego el 1 que el 10. El 1 se juega inmediatamente. Y el 10 habrá que esperar un poco, por si antes hay jugadores con números más pequeños. De la misma manera, no se juega al mismo tiempo el 10 que el 30. Hay que crear un sentido de tiempo de grupo. Por ejemplo, si Javi tiene la carta número 4, Lorena la 6 y Jesús la 21, primero deberá jugar Javi la número 4. Después Lorena la 6 y por último Jesús la 21. Si se comete un error y se coloca una carta más alta que la que tiene otro jugador en mano, el jugador con la carta más baja para el juego. En ese momento, todos los jugadores que tengan una carta más baja que la última jugada la colocan sobre la mesa. Después se pierde una vida. Los jugadores se concentran de nuevo y reanudan la partida. En cualquier momento, un jugador puede levantar la mano para proponer usar una estrella ninja. Si todos están de acuerdo, levantan la mano. Se descarta una carta de estrella ninja y todos los jugadores ponen sobre la mesa su carta más baja. Si los jugadores colocan todas las cartas en el orden correcto, habrán conseguido superar el nivel. La carta de nivel superado vuelve a la caja. Se barajan todas las cartas numeradas del 1 al 100 y se reparten de nuevo tantas cartas como el nivel que se vaya a jugar. En algunas cartas de nivel aparece una recompensa. Esta se cogerá una vez que los jugadores hayan superado el nivel. El máximo de vidas que puede tener un equipo es de 5 y el máximo de estrellas 3. Cuando el equipo pierde todas las vidas, termina la partida. Si consiguen finalizar con éxito el nivel que corresponda al número de jugadores, habrán ganado la partida y demostrado que sus mentes están totalmente conectadas. Pueden, si lo desean, seguir jugando en modo ciego. En lugar de colocar las cartas boca arriba, se irán colocando las cartas boca abajo, de manera que no se vea el valor jugado. Una vez que todos los jugadores hayan colocado sus cartas, se voltea el montón. Si ha habido un error, se pierde una vida. El resto de reglas se aplican sin cambios. Y hasta aquí el vídeo explicando cómo jugar a The Mind. Sin duda, una experiencia que tenéis que vivir. Comentadnos qué os ha parecido y si aún no lo habéis hecho, suscribiros. ¡Hasta luego!